De pronto, llegó el que trató de sacarle dinero al reloj. Al ver desde lejos, quien se acercaba, mandó a uno de sus siervos y le dijo. Ven, acércate. ¿Ves ese hombre que está allá? Trata de comprarle su reloj. Toma hasta 20 monedas. Sí, su monedas está. ¡Wow! ¡Qué bonito reloj! ¿Le gusta? Se lo vendo. ¿Cuánto vale? 10 monedas de oro. Le doy 20. ¡Vendido! ¡Ay! ¡Yes! ¡Y mi reino todo lo que alcanzo a ver! El usurero, después de recibir su pago, deja atrás a las bellas e interesadas damiselas, fascinado por el nuevo brillo de todo el oro recibido. Pero al voltear la esquina, había una pandilla de maleantes que lo atracaron y le robaron todo el dinero, dejándolo tan malherido que realmente no pudo volver a trabajar. Después de su mala racha, herido y maltratado, deambula el usurero en soledad y arrepentimiento, sin reloj, sin monedas y sin compañía. ¡Suscríbete al canal!